Mi alegría quiero vivir, herido en mi vida, andando, hay tiempo para sufrir. Todos los que son alegres tienen suerte en el amor, todos los que aman la vida viven más cerca de Dios. Todos los que aman la vida viven más cerca de Dios. Cante, ría y zapaté, baile y tocase contento, suelte sus penas al aire para que la lleve el viento. Yo le dejo mi abrazo, le deseo todo lo mejor, nos doyimos juntos y eso lo agradezco infinitamente. Hasta siempre, que sean todos muy felices, suelte sus penas al aire para que la lleve el viento. Levanto, levanto mi copa y rindo por la familia, por el hogar. Levanto mi copa y rindo por los amigos que ya no están. Levanto mi copa y rindo porque no suena la hora y la paz. Levanto mi copa y rindo por la familia, por el hogar. Gracias.